Hola, soy Florencia Misraji y estamos haciendo un exterior para Jam Session. Estamos acá en Cabildo y Sucre. Y vamos a preguntarle a la gente qué es lo que más le gusta de la cuarentena y qué es lo que más extraña de la vida normal. A mí, lo que más me gusta de la cuarentena, que no sé si está muy bien, pero es que puedo dormir un rato más porque no tengo que viajar a la facultad. Encima puedo cursar desde la cama. Y lo que más me gusta de la cuarentena es... Qué sé yo, usar barbijo, no sé. Sí, porque me hace recordar la serie, viste, como de Batman, Batman. La única persona que conozco que le gusta usar barbijo, te felicito. Ojalá, yo lo odia. Yo lo odia. Me gusta trabajar desde mi casa. Lo que más me gusta... Me la pasé de fiesta. Me encanta estar encerrada en mi casa. La pasó bomba, bomba, bomba. Y me ayudó a tomarme un tiempo para mí mismo. Con la persona con la que estás en tu casa, creas otro tipo de vínculo. Lo que más me gusta de la cuarentena... Escabio, leo, jodo... Tranqui, feliz de la vida. No trabajo. Imaginad, mam, 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 diosa. Divina. Divina. La cuarentena, la cuarentena. Poder estar en casa y tranquilo, sin tener horarios. No tenía que levantarme temprano. Pensar en otras cosas más que antes no hacían. Fue una manera de poder pensar y darle tiempo a otras cosas que hay veces que por falta de tiempo no lo hacemos. Me gustaba de la cuarentena que salía a la calle y no había ni Dios. Ahora ya todo el mundo se lo pasa por el culo, así que... Lo que más me gusta de la cuarentena... Nada. Nada. No me gusta nada de la cuarentena. Odio la cuarentena. ¿De la cuarentena qué es lo que más me gusta? O sea, qué bueno que mirando el lado positivo que no hay muchos casos. Mira, lo que más me gusta de la cuarentena... Estoy al pedo. Cuando la play, mirando series, nada más. Que gracias a las clases online yo no tengo que tomar colectivo, pasar dos horas viajando para hacer un lugar. Y te saca mucho estrés. Pero al mismo tiempo te da más estrés porque estás encerrado en tu casa, no ves a tus amigos. Lo de la vida normal es extraño. O salir, salir a bailar, disfrutar. Salir de joda. Judos. O también, viste, fiestas de casamiento, de 15, así. Extraño todo, absolutamente todo. Me supongo de la cuarentena. Cuarentena, jueganse todo. Y de la cuarentena... No me gusta nada, en realidad. Lo que más extraño de la vida normal es... Andar sin barbijo. Odio, odio, odio el barbijo. Y lo que más extraño de la vida normal, digamos, es... Nada, poder ir a la facultad. Compartir un mate, un abrazo, ese tipo de cosas. Verme con toda mi gente. Poder ir al gimnasio. Ay, de la vida normal extraño. Y todo. 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 Las reuniones con amigos. Voler, voler, voler. Salir, juntar con un amigo, abrazarse, llan, todo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Como vieron, un montón de respuestas re variadas. Algunos que les encanta la cuarentena, cuarentena. Otros que la odian. Hay de todo. Y vos, ¿en qué grupo estás? Bueno, volvemos ya a los estudios de Jam Sesión.